hola bienvenidos a su canal de youtube laura rodríguez el día de hoy tenemos un invitado muy especial el psicólogo roberto crow y vamos a estar conversando sobre este fenómeno de la hibristofilia que ha sido algo que me ha sorprendido mucho en este caso de daniel sancho que se han creado club de fans gente que entra a tu canal te dice que él era una víctima que ojalá descuartizar a más personas o sea unas cosas surrealistas totalmente yo dije roberto es la persona adecuada para traerme un poco de luz a este caso como está roberto buenas tardes laura buenas a toda tu comunidad espero estéis bien buenas tardes para mí buenas tardes para vosotros a lo mejor será buenos días o buenas noches para quien lo verá más adelante encantado de estar aquí encantado de colaborar contigo en este tema que apasionante que para preparar el directo de hoy yo también he tenido que aprender y fíjate que aún trabajando como psicólogo me cuesta hasta pronunciar esta palabra hibristo hibristo filia uff qué difícil hibristo filia sí señor sí bueno pues primero empezar por eso no un poco si puedes explicar qué es esto de la hibristo filia de dónde viene el término yo te compartí un artículo que me pareció muy interesante que explicaba un poquito que es como ese magnetismo que en algunos casos pueden ejercer los asesinos no estas mujeres que se enamoran de estos criminales lo van a ver a la casa se casan con ellos una cosa que me parece totalmente patológica aunque yo pues soy periodista obviamente no soy psicóloga pero bueno cuéntanos roberto sí es esto de la hibristo filia vamos a hablar un poquito de ciencia aunque os puedo decir que no no hay tanta investigación científica al respecto sí que hay una sistematización de lo que se entiende por hibristo filia y voy a ver si consigo desgranar toda la información de una manera clara para que se entienda iniciemos por la palabra vale la palabra es una palabra compuesta de dos términos griego hibristen y filia hibristen que significa el acto de ofender provocar una ofensa y filia significa atracción por tanto es la traducción digamos etimológica es atracción por la ofensa o atracción por quien practica la ofensa bien ha habido psicólogos y sobre todo el tema de la visito filia se ha tratado dentro del ámbito de la sexología concretamente john money que era un sexólogo y psicólogo neozelandés que luego se mudó a eeuu que acuñó esto este término los años 50 del siglo pasado él había trabajado mucho sobre disfunciones disfunciones sexuales aunque no más que disfunciones podemos estar hablando de parafilias la parafilia no es una disfunción eso es muy importante es decir estamos dentro de la conducta que no es considerada patológica es decir no es una patología la parafilia vale pero sí que es una desviación o se considera una desviación de aquello que se considera como normal vale normal habitual comúnmente extendido lo que pasa que a día de hoy sobre todo dentro del ámbito de la sexualidad con la introducción de tanta ideología de género está esta banda de que es normal y que no es normal se ha ensanchado mucho hasta el punto de que algunas parafilias que antes se consideraban desviaciones podrían ser consideradas incluso ofensivas si se tratan como desviaciones no pero en este caso la desviación consiste como dice la palabra desviación es decir desviar el foco de la atención consiste en que lo que produce atracción sexual no es una componente propia del sexo como pueden ser los órganos genitales la sexualidad digamos el comportamiento sexual en sí sino que es otro objeto a la que al que la atracción de la persona que tiene esa esa desviación se dirige vale y hace que para excitarse necesita prestar atención a ese objeto es decir que el objeto que provoca la atracción la excitación sexual no es un órgano sexual sino que es un objeto habitualmente neutro que no debería porque provocar excitación sexual pero que en el caso de la parafilia lo provoca y en ese sentido se considera desviación no porque es algo malo en sí vale sino que es desvía por así decirlo en la la excitación sexual de lo que es el canal común de de sexo a sexo no como como podría decir entonces en el caso de la hebristofilia el objeto de la desviación es el comportamiento criminal comportamiento ofensivo es una atracción sexual que surge intermediada por todo tipo de comportamiento como pueden ser robos asesinatos actos de violencias violaciones insultos por ejemplo un se podría considerar esto que es bastante no digo que es bastante común pero sí que se ha dado y a lo mejor alguien conoce fácilmente de nuestra de tu comunidad alguien conocerá a alguien que le pasa eso hay personas que se excitan sexualmente recibiendo insultos y que hasta incluso en el acto sexual piden a su pareja que le insulte no lo tuvieramos algo que es insultar y de vejaciones como puede ser que una persona le provoque excitación pues la hay y podemos considerar que es una forma digamos de menor intensidad de la hebristofilia que pero puede llegar a tener mayor intensidad y dirigirse incluso hacia personas que tienen comportamientos que no no quedan en la simple vejación en el acto sexual sino que son comportamientos mucho más antisociales no por tanto estamos dentro del ámbito de la psicopatología de los psicópatas mejor dicho no es decir personas que cometen asesinatos robos extorsiones que trafican con armas que no tienen menor reparo alguno en en matar que van armados en fin todo este tipo de que raptan a personas y todo este tipo de conductas criminales que provocan en ese sentido una excitación en aquella persona que muestra está en esta desviación pero lo importante lo que quiero decir que como desviación la parte lo que dice la palabra es decir desviación del objeto sexual no es porque queremos juzgar negativamente a esas personas es algo que bueno sucede al igual que hay otras personas que bueno tiene la parafilia con cierto tipo de comidas u otro u otro tipo de prácticas que a lo mejor no son no son digamos no están asociadas al crimen están asociadas a lo mejor a texturas a objetos a sonidos a vestuarios entonces básicamente podríamos decir que esto es un comportamiento anormal en el cual a una mujer le genera le gusta no es un hombre que tiene comportamientos delincuenciales no como un criminal una persona que violenta la ley a ver te voy a decir algo y esto sí lo he visto mucho un momento un momento quiero matizar laura no es anormal es poco común más bien porque el término anormal podría hacer que una persona se sienta juzgada moralmente como si fuera casi una minusvalía o algo que necesita de una corrección vale entonces no quiero tras la transmitir esa sensación pero te quiero preguntar si tú recibieras en tu consultorio una paciente que te dice que está enamorada de daniel que se quiere casar con él y que lo quiere ir a ver a la cárcel hay un asesino muy famoso que incluso tenía una mujer que se mudó cerca de la cárcel para irlo a ver incluso se casaron en la cárcel a su pareja le mandaba cartas de amor tú le dirías a esa paciente que su comportamiento es poco común o sea como como lo enfocarías como lo enfocar depende del motivo por el que viene a consulta digamos que te diga que está obsesionada con la figura de esa persona vale entonces le preguntaría qué es lo que quiere hacer con esa obsesión es decir quiere quitarse esa obsesión quiere culminar esa obsesión es decir quiere llevar a la práctica determinada cosas que tiene intención de hacer con esa persona claramente si son cuestiones asociadas a cualquier tipo de crimen no le atendería es más para esa cosa si consideramos que los psicólogos que puede producir digamos puede generar perjuicio a terceros tenemos él éticamente la posibilidad de romper con el secreto profesional para preservar la como se dice en la vida de terceras personas y es que pueden sentirse amenazadas porque a lo mejor esa hebristofilia llega a una obsesión compulsiva por ejemplo no lo sé habría que verlo depende de lo que de lo que me demanda la cliente paciente no en ese sentido pero sí es cierto que en un principio no se considera ninguna parafilia se considera un una condición psicológica que es necesario corregir salvo que a la persona a la que le afecte reconozca que esto le está condicionando en su vida está alterando sus rutinas está alterando sus decisiones y está provocando que no tenga una vida saludable y que está sufriendo una serie de perjuicios entonces en ese sentido claramente se le ayudaría esa es la terapia vale pasaría por terapia para resolver esta cuestión ok entiendo fíjate que estuve leyendo un poco acerca de esto de la hebristofilia y lo que encontré es que existen mujeres que tienen como la idea que pueden transformar o redimir a estas personas que han cometido un crimen y que muchas de las mujeres digo mujeres porque la hebristofilia según lo que he leído se da más en mujeres que en hombres y estas mujeres lo que pretenden es como transformar salvar a estos criminales no y que muchas de ellas muchas de ellas tienen un pasado violento es decir eh han sido violentos con ellas han sido víctimas de abuso en su hogar ya sea por sus padres sus parejas y lo que he leído es que hay una correlación no entre estas mujeres que desarrollan obsesión por los criminales y eventos de su vida que le sucedieron en un determinado momento entonces por eso que te voy a preguntar que origina esta hebristofilia o sea porque la mujer se siente seducida por estos criminales porque lo quiere salvar porque quiere fama incluso leí que hay un porcentaje que lo que quiere es como fama que les hagan documentales que los periodistas la entrevisten pero bueno tú que eres el especialista yo sé que para el programa has tenido que investigar qué origina esta obsesión por los criminales vale mira aquí vamos a poder hablar a ver si tenés disponible todo el tiempo te puedes ganar muchísimas cosas al respecto hay yo he categorizado hasta siete motivaciones que llevan a una persona a poder experimentar la hebristofilia y he tipificado hasta seis tipologías de personas siete podríamos decir siete tipologías de personas personalidades que pueden experimentar hebristofilia por tanto la cuestión es bastante es decir va tu comunidad hoy va a salir con una información bastante completa al respecto pero primero quiero aclarar una cuestión porque claro tú de partida has hablado de mujeres porque una mujer tal y cuando has mencionado a alguien has hablado de daniel entiendo que te referirás a daniel sancho si acaso entraremos también en ese aspecto pero quiero desmitificar el tema de que la hebristofilia afecta solamente a las mujeres o preferentemente a las mujeres quizás tal como la conocemos nosotros puede ser que sí puede parecer mejor dicho que sí pero una serie de condicionantes importantes y te voy a decir primero la criminalidad se da más en los hombres que en las mujeres por tanto quienes cometen más delitos y quienes se hacen famosos por cuestiones de delitos son más los hombres que las mujeres por tanto ya con este sesgo es mucho entenderemos que entenderás que es mucho más probable que haya más mujeres que sientan y bristofilia que hombres puesto que no hay tantos modelos de mujeres delincuentes por así decirlo que llegan incluso a la fama ese es el primer elemento es decir la el caldo de cultivo de base tiene una mayor proporción de hombre por tanto por acto reflejo vale es muy probable más probable puesto que la comunidad heterosexual en el mundo sigue siendo mayoritaria que haya más mujeres que digamos sientan y bristofilia vale pero también puede haber hombres homosexuales atraídos por esos por esos criminales vale por esos delincuentes bien y luego hay otra cuestión vale que en los hombres la hebristofilia se da de una manera diferente es decir afect más que afectar quizá no es la palabra se dirige hacia una tipología de mujer que quizás no sea esa mujer delincuente delincuente pero si esa mujer tal vez fuerte dominante seductora vale que indomable vale que en su hipergámica vale que utiliza mucho sus armas de seducción femenina vale y que en lugar de tener como víctimas las quizás personas a la que va a asesinar tiene como víctima muchos corazones rotos por así decirlo vale esto será también entre los hombres quiere decir entre las mujeres con ciertos hombres quiere decir pero tenemos que bajar a un nivel no no quedarnos sólo en él en él en el elemento diferenciador que sea solamente el delito vale hay al igual que hay muchos hombres machos viriles que pueden despertar un sentimiento de protección en una mujer por lo que una mujer puede experimentar y bristo filia por esa razón vale también hay muchas mujeres hipergámicas vale que conquistadoras seductoras que pueden despertar y bristo filia en hombres si hasta aquí bien bien ahora es más probable que en los entre los hombres que despiertan y bristo filia haya más delincuentes que entre las mujeres pero el mecanismo psicológico es el mismo vale y quizás simplemente sabemos tenemos conocimiento de que esto afecta más a las mujeres porque la base que lleva a las noticias sobre esto estas cuestiones normalmente suelen ser delitos en los no salen corazones rotos por mujeres hipergámicas que bueno salen que cada fin de semana quieren tener una conquista diferente no entonces hay que considerar eso no que los casos que llegan a ser mediatizado normalmente son casos mucho más digamos de mayor impacto porque hay un delito y normalmente un delito mucho más digamos con un valor suficiente para convertirse en noticia pero la dinámica es la misma la dinámica tiene que ver con una para filia basada en la dinámica relacional del poder lo que estamos trabajando aquí básicamente es la persona que siente y bristo filia hacia una figura que muestra un poder concreto que despierta un atractivo en esa persona tenemos que bajar a los elementos más primitivos del ser humano para comprender la y bristo filia vale y aquí podemos ya desgranar las siete las siete motivaciones que llevan una persona a experimentar a sentir y bristo filia vale la primera de todo que tanto en las mujeres como en los hombres pero sobre todo en los hombres y esto es biológico las personas que cometen delitos o que tienen un comportamiento duro un comportamiento susceptible de ser considerado delito suelen tener rasgos masculinos muy marcados vale es una cuestión básicamente de hormonas al crimen se le asocia la testosterona porque si no nos no se comprendería como puede ser que haya mucho más delincuentes hombres que mujeres no entonces en una componente aquí por la que se asocia rasgos muy masculinos por tanto una componente de testosterona muy grande en aquellas personas que cometen actos delitivos vale luego puede ser que no porque si tú vas a ver por ejemplo este hombre como se llama que en españa mató a los dos niños a esto era bretón jose bretón por ejemplo un hombre realmente que de masculino no tiene nada vale pero en general vale al crimen se le asocia los criminales suelen tener unos rasgos masculinos muy marcados entonces esto de por sí ya es atractivo si al crimen se le asocia incluso la testosterona la testosterona se huele también vale otro elemento más que puede despertar ese atractivo pero tú me dirás bueno pero la gente no huele a un criminal viéndolo en la tele pero a lo mejor puede reconocer algunas facciones típicas masculinas muy marcadas que le genera la que se le asocia ese atractivo vale eso es una cuestión luego tenemos otro otra motivación vale esta es la primera motivación luego tenemos otra motivación que es la adicción a la emoción la adrenalina ese tipo de personas vale y esto tanto hombres como mujeres por los comportamientos que suelen tener suelen generar suelen desestabilizar y desconcertar mucho a la persona que tienen alrededor suelen utilizar muy bien el juego psicológico vale y convierten las relaciones normalmente muchos son narcisistas vale entonces convierten las relaciones en un juego emocional parecido a una ruleta parecido a un juego de azar vale utilizan mucho la disonancia cognitiva y utilizan mucho el la alternancia de recompensa vale por lo que al final hacen que una persona esté muy pendiente de ellos de saber en qué momento puede recibir su validación puede recibir su atención a veces la tienen otras veces no vale es ese ese juego emocional que convierte la relación en adictiva sobre todo en aquellas personas bonnie and clyde vale el famoso bonnie and clyde no aquella persona que experimentan una relación directa con digamos con el delincuente o la delincuente que por sus comportamientos a veces aleatorios envuelve a la persona la convierte adicta en emociones muy fuerte en en esa incertidumbre constante acerca de qué es lo que va a pasar como cuando una persona le echa una moneda a una slot machine no y está esperando ahí que como si fuera adicto a la adrenalina quieres decir como adicción a la adrenalina adicción a la adrenalina esperando esa descarga de adrenalina en cada situación que al final te genera una bioquímica interior que realmente la adicción es de tu propia bioquímica pero la bioquímica pero esa adrenalina te la produce el estar constantemente pendiente de si esa persona va a estar contigo va a darte lo que busca en qué momento vas a tener ese ese momento de gran magia es porque además normalmente son personas que tienen comportamiento a veces muy excéntricos geniales se te presentan con flores o hacen cosas grandísimas te hacen sentir la persona más querida del mundo al igual que te bajan a los pies de los caballos al día siguiente no entonces toda esa disonancia cognitiva que te genera eso hace que tu bioquímica corporal entra como en un bucle de estar constantemente esperando en qué momento va a tener alguna prueba de que merezca la pena seguir pero mientras tanto sigue enganchada en esa relación y esto les pasa estas dos condiciones le pasan a las personas que pueden interactuar con con esos delincuentes tienen una relación directa con esos delincuentes pero tu pregunta yo creo que va dirigida qué le pasa a esa persona que pero no conocen esa ese delincuente o presunto delincuente pero despiertan una determinada empatía simpatía por ello qué pasa vale aquí tenemos varias cuestiones uno es el reto de la conquista vale a qué me refiero me refiero que este tipo de personas tan impredecibles tan indomables no muchas veces se convierte en un reto para aquella persona que quiere que es competitiva en el amor vale y como es competitiva del amor entre ve que y además se autovalida en la medida en la que es capaz de conquistar de realizar conquistas ambiciosas se engancha ese tipo de personas vale porque la ve como retos para conquistar seducir etcétera eso es fíjate ya hemos dicho tres vale el tema de los rasgos masculinos el tema de la adicción a la emoción y tenemos ahora el reto la conquista luego tenemos otro cuarto elemento que es el síndrome del salvador vale es decir consiste en esas personas que ven en esos hombres unos niños indefensos unos niños que la vida no ha sido justa con ellos y que de alguna manera les quieren cuidar y quieren compensar ese mal que ha hecho que esa persona sea así son esas personas que confían ideológicamente que el ser humano puede cambiar puede cambiar a una persona mejor pero que en el fondo dentro de sí misma se ahogan en su propia arrogancia de pretender cambiar a una persona no es el síndrome del salvador es el síndrome que esconde la soberbia de una persona que la enmascara no en actos benéficos en estar mucho en en actividades que incluso como se llaman pero te lo te lo digo mira las mujeres que tenemos una tendencia a querer cuidar a los demás o sea hay mujeres que de verdad siempre están pendientes de los hijos del esposo que si la ropa que si la casa es como como se vemos yo no lo veo tanto los hombres pero por ejemplo yo tengo amigas que tienen familia y siempre están pendientes que si el hijo que si se le quedó iba práctica y se le quedó la camisa y entonces ya se lo lleva y que la casa esté limpia y que la comida el síndrome del cuidador es son esas personas que conciben que se completan y con y culminan su propósito virtual vital estando a disposición de los demás vale y que entonces ven en esas personas el destino de sus energías con el fin de redimirse quizás ella mismo como completar ese propósito culminar ese propósito que que tienen por educación básicamente vale y no sé todo el sentido del mundo es explicación de las que más me gusta vale bien pero tenemos otra y yo creo que te va a gustar más que es la necesidad de protección por falta a veces por falta de autoestima este es un mecanismo biológico muy animal es decir se identifica en la persona que está dispuesto a cometer un delito vale una fuerza que normalmente son personas dominantes vale o en la mujer hipergámica incluso una figura de autoridad suficientemente poderosa como para que una persona que se siente desprotegida o que busca una cierta protección se plantea que en la medida en la que consiga convertirse en su pareja va a poder disponer de esa protección porque claro al final esto es un mecanismo animal la en el reino animal con quien se queda la hembra normalmente con el macho que es capaz de apartar al resto vale porque porque le puede dar seguridad le puede dar protección puede dar protección a su a su descendencia vale pero claro ese macho según que incluso especie animal ese macho para ocupar ese rol ha tenido que matar incluso a otros vale ha tenido que enfrentarse entonces existe todavía también ese resquicio biológico animal puramente primitivo de esa persona en la medida en la que demuestra de ser capaz de eso también eso lo va a poder hacer para protegerme a mí en la medida en la que yo soy capaz de darle lo que él necesita pero te voy a detener pero no tienen miedo de que si este hombre mató otra persona le haga lo mismo a ellos no porque su necesidad de protección es mayor o prima por encima o prima por encima de el miedo a estar desprotegida porque no ven en esa persona un ser capaz de hacerles daño a ellas sino que ven en esa persona un ser capaz de hacer daño a terceros si ellas consiguen darle lo que ellos quieren esto se se vio muy muy claro en un caso que además sucedió aquí a escasos kilómetros de casa un caso que tuvo una resonancia a nivel nacional en españa muy importante el famoso niño de la katana un chaval que adolescente por la noche con una katana asesinó a su padre y su madre y no sé si su hermana también no sé si tenía una hermana pero su padre es humana a su padre y su madre vale le entrevistaron hace unos años hicieron una claramente sin porque él ha cambiado de identidad vale y él está casado y es broker de banca o trabajaba en el sector financiero totalmente reinsertado en la sociedad supuestamente vale y a ella le preguntaban como tú no tienes miedo a ella la mujer creo que tiene una hija un hijo no tienes miedo a que él te pueda hacer eso no fíjate no por tanto ese mecanismo biológico primitivo existe al final es que en los leones la leona se empareja con el león que echa incluso mata a otros leones y por eso y por eso la leona tiene miedo que el león la mate a ella no es una cuestión puramente primitiva se consideran muy primitiva esas mujeres se consideran que bueno privilegiadas por así decirlo o quieren alcanzar esa posición de privilegio que a lo mejor no ha conseguido nadie por tanto una vez más un reto vale o consecuencia de una soberbia que lleva a esa persona a querer ocupar ese lugar bien fíjate entonces ya vamos por hemos dicho el síndrome de salvador el tema de la protección ya vamos por cinco nos quedan si la atracción la atracción por la testosterona un hombre fuerte un chico malo por así decirlo correcto yo te comento mira con el chico malo lo he visto es decir yo he visto mujeres que solo están con chicos malos o sea hombres que las maltratan las engañan nunca pueden tener una relación con una persona tranquila normal no siempre viviendo al límite no lo que tú decías también la búsqueda de la adrenalina no porque con un hombre tranquilo pues ellas estarían más tranquilas pero no o sea en su lógica es como siempre estar al límite del peligro yo lo he visto eso eso laura tienes que eso hay que encuadrarlo como una ludopatía como esas personas que oye no puede ser que al final te gastas siempre tu sueldo el dinero que ganas no consigues ahorrarlo y te lo gastas siempre en el juego y si no son si no es una slot machine es el póker con los amigos o es yo que sé como se dice apuestas deportivas y si no pues yo que sé otro tipo y los hay que utilizan incluso que pasan de adicción a adicción pero que necesitan sentir eso por situaciones que le hayan ocurrido en la vida o porque no han conocido alternativas por equis razones pero al final hay que considerar que tu cuerpo cuando estás con una persona de ese tipo genera una bioquímica que se vuelve prácticamente adicto a ese bucle tan es así que se trata la salida de finalizar la relación sentimental de esas personas se trata del mismo modo que una desintoxicación de una sustancia lo que se llama el contacto cero lo que se llama el estar totalmente aislado de esa persona de cuidar muy bien si conoces a persona nueva que no tengan rasgos similares luego tenemos el caso de personas que caen de maltratador en maltratador el famoso libro de Robin Wynwood creo que se llama las mujeres que aman demasiado ella es psicoterapéutica y explica ese mecanismo que parece increíble parece que una mujer que sufre esto que lo ha vivido en su propia piel sabe de que va la cosa es capaz de reconocerlo como es posible que cae una y otra vez en perfiles similares que no parece que no es capaz de salir de ese bucle y enlaza uno con otro con otro con otro porque el cuerpo al final se hace una bioquímica y todo tipo de relación que no despierta ese patrón bioquímico ya una persona deja de considerarla no la considera siquiera amor porque no ha conocido no tiene la concepción de amor diferente de lo que ha estado experimentando muchas veces eso surge desde la infancia con el tipo de relación que puede haber tenido experimentado el tipo de apego con tus figuras figuras de autoridad porque repito estamos hablando de una dinámica relacional del poder en la medida en la que yo soy capaz de asociarme con esa persona o estar del lado de esa persona o tener a esa persona de mi lado voy a sentirme privilegiado voy a sentirme protegido voy a tener una voy a cumplir mi propósito de haber cambiado a alguien de haber conseguido algo bueno en la vida pero es esa misma dinámica del poder que sucede en la empresa porque al final tengo una amiga que les gustan los hombres poderosos ella suele quiere decir sus parejas siempre han sido políticos gente del mundo del espectáculo etcétera etcétera ella me lo explica me genera una atracción sentir que yo domino en la intimidad a esas personas que fuera muestra tanto poder tanta seguridad pero que en la intimidad son como son como como te puedo decir como niños más que como niños bueno la tiene como mascota y ella en la intimidad los maneja entonces le hace sentir a ella poderosa porque en la intimidad es capaz de dominar controlar jugar con esas personas que fuera sin embargo son súper poderosos entonces mira hay un comentario y lo quiero enlazar con lo que te quiero preguntar aunque sé que nos faltan personalidades pero quiero interactuar con la audiencia porque dice aquí Rainbow Brider tu abogada ayer comparó a Daniel con el David de Miguel Ángel y te quiero mostrar una portada de la revista lectura que yo me quedé impresionada con esta portada este hombre que tú estás viendo aquí estás viendo sí ok Dios mío es un descuartizador confeso y en este artículo de la revista lectura te cuenta lo que está viviendo Rodolfo pero si te fijas cuál es la imagen que presentan de Daniel con los pectorales una imagen glamurosa claro exacto es decir es como si los medios reforzaron esta idea de que sí él es un descuartizador pero es guapo sí pero mira los pectorales es decir me llama poderosamente la atención ese comportamiento de los medios me sorprende la verdad te lo digo mira te quiero hacer un para que comprendas un poquito cómo funciona esto quitemos a Daniel Sancho de esa portada y pongamos alguna persona alguna mujer hipersexualizada que incluso que puede ser famosa no hace falta que me lo digas ¿vale? quién puede ser no quiero ponerte en compromiso ¿vale? pero quitemos a un hombre pongamos a una mujer hipersexualizada reconocida como una mujer hipergámica o incluso una mujer que haya de manera como se dice reconocida haya generado dolor y haya provocado haya incluso haya delinquido ¿vale? y haya provocado daño a terceros ¿tú crees que no habría hombres que desearían acostarse con ella? supongo que sí ¿no? ¿qué te puedo decir? mira yo te voy a decir una mujer que para mí no sé por qué siempre me ha parecido espectacularmente bella y es Angelina Jolie no sé si la que fue esposa de Brad Pitt ¿no? sí y tú sabes que Angelina era la imagen de chica mala es decir en las películas consumía drogas era una chica mala y siempre me pareció y me sigue pareciendo una mujer extraordinariamente bella y que tiene un sex appeal un atractivo y a lo mejor por ese tema y yo soy yo en realidad no siento atracción por las mujeres o sea yo soy heterosexual me gustan los hombres pero reconozco que ella ejerce como con esa imagen de chica mala mucha atracción en los hombres más lo he comentado con amigos y me dicen esa mujer es o sea porque y probablemente sea eso que tú estás comentando que ella tiene esa imagen de chica mala sí pero bueno no es una delincuente pero si la vamos a buscar seguro que las hay que han han causado daño pero que despiertan un atractivo está claro que esa imagen de Daniel Sancho ahí porque la verdad que el hombre físicamente ha de reconocerse que tiene un cuerpo pues bastante bien esculpido ¿vale? que se ha cuidado mucho en la parte estética esa parte estética prevalece en como componente sexual ante cualquier otra cuestión pero yo creo que esto te repito pasaría con cualquier mujer que apareciera sexualizada en una portada y todos supieran que ha hecho algo malo y estoy convencido que habría hombres que desearían estar con ella hombres que desearían salvarla y cuidarla como si fueran hombres padres protectores o hombres que se lo tomarían como reto seducirla y conquistarla es igual quiero decir ¿por qué? porque prevalecen unas componentes que tocan una serie de fibras de carácter sexual que hace que el sexo es así Laura ¿por qué se recurre tanto al sexo? porque el sexo tiene una componente tan sumamente arrolladora que es capaz de nublar la vista casi a cualquiera es difícil cuando una persona está en una excitación sexual razonar sobre las cosas ¿no? razonar sobre si conviene o no hacer qué por eso muchos matrimonios se han ido se han ido al garete en ese sentido ¿no? porque llega un momento en el que si algo despierta el deseo sexual la razón como que por cómo está configurado el cerebro la amígdala toma el control y entonces desconecta porque un sistema de interruptor que cuando se activa la amígdala entra el pensamiento rápido entra en la acción impulsiva ¿vale? a la que está incluso claro a la que está asociado el comportamiento sexual también y se desactiva la corteza prefrontal que es la parte del cerebro que gobierna el comportamiento planeado ¿vale? el razonamiento el cálculo entonces claro si además a una persona como el caso de Daniel Sancho le asociamos una componente por la la tipología física que tiene una componente sexual no me extrañaría que haya personas que incluso ante la posibilidad de confirmarse y declararse la la sentencia culpable que bueno habría personas que estarían seguramente más atraída por la componente física hasta el punto de traerles en cuidado el hecho de que haya hecho o no lo que haya hecho Daniel Sancho ¿no? y tú crees que esa parte física porque estaba pensando ahorita en Aileen Gurdos que fue protagonizada por Charlize Theron en una película que se llama Monster que era una asesina serial y la estoy presentando ahora en pantalla pero la estaba viendo que físicamente no era una mujer despampante si te pones a pensar pero comparándola con Daniel pues Daniel es un hombre ¿sabes qué pasa Roberto? yo creo que es que como yo me he metido en este caso a mí Daniel me ha generado rechazo yo te comentaba antes de hablar que cuando yo estoy haciendo las miniaturas ya trato hasta no poner su cara porque cuando lo veo no sé por qué me genera rechazo ¿no? se me ha vuelto un poco su imagen desagradable ¿no? porque siempre lo asocio con el crimen y como ya sé cómo fue el crimen lo que le hizo a Edwin Arrieta ha tenido un efecto psicológico supongo en mí pero tú crees que en sentido general este tema de que es un hombre guapo es el que también ha seducido a algunas mujeres ese componente físico que tú explicabas no entiendo la pregunta se ha perdido algo de la última parte te pregunto ¿tú crees que el componente físico el hecho que Daniel sea un hombre joven bueno para algunos guapos a mí no me lo parece pero ok atractivo bueno esculpido en su cuerpo para mí eso pero bueno me entiendes ¿tú crees que el hecho que sea dentro de los cánones de belleza actual un hombre guapo hace que más mujeres se sientan seducidas por su figura? entiendo probablemente que habrá una componente de eso pero repito si nosotros vamos a ver bueno hay casos por ejemplo Ted Bundy si tú ves los rasgos faciales de Ted Bundy no digo que se parece a Daniel Sancho ¿no? pero tiene un aire este 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 ya era este mayor ¿no? este Ted Bundy del país ahí es bastante joven yo creo que lo vi vi imágenes suyas con el pelo largo incluso no sé si a lo mejor no era Ted Bundy me parece un hombre normal ¿no? pero este hombre cometió 36 asesinatos era un hombre muy afable seducía a la persona por su encanto por su educación pero luego era capaz de meterse en una casa asesinar a... donde había una pareja asesinar al marido violar brutalmente a la mujer violar y además torturarla y después ponerse a cenar en la casa matarla y después ponerse a cenar tranquilamente en la casa ¿no? y se le atribuyen 36 asesinatos y una de... recibió cartas y cartas de admiradoras en la prisión y una de sus admiradoras se casó con él o sea lo leí eso se casó con él pero ¿quién era? a ver no sé si era Dimmer u otro no, Dimmer no porque Dimmer era homosexual pero hubo otro que no recuerdo el nombre que su propia abogada se casó con él ¡Dios mío! su propia abogada que le trató y tal desarrolló un tipo de no sé relación afectiva y acabó casándose con él para que veas ¿no? lo que sí tenía Dimmer era el ritual de descuartizar y guardar en el frigorífico y Chris Watts Chris Watts que fue otro asesino que también obtuvo bastante cartas y fue estoy hablando de figuras que que han sido admiradas por parte de personas que no le conocían ¿no? el caso de Chris Watts que además él mató a su mujer a sus hijas y denunció la desaparición para que veas que hay modus operandi tú que has estudiado el caso de Daniel Sancho mucho hay modus operandi que se repite ¿no? y hay dinámicas sociales sobre todo cuando estos casos llegan al dominio público ¿no? que despiertan un cierto tipo de empatía admiración y ya si quieres que completemos tenemos las dos otras motivaciones que son la compartir la fama el hecho de que bueno estás delante de una persona que se ha hecho famosa y que no hay que olvidar que muchas personas crecen en su adolescencia adoctrinadas entre comillas por la película donde los malos son glamurosos ¿no? exactamente entonces se despierta un culto al ¿cómo se dice? al criminal en lo que es la educación de la persona que ve una figura de referencia en un supuesto criminal ¿no? entonces bueno considera que es no solo bonito ser criminal pero si un criminal llega a la fama es como si se generara una fusión entre la yo te voy a decir como bueno disculpa que te interrumpa pero rapidito o sea estas mujeres que están con estos asesinos pueden pensar me van a hacer una entrevista me puede salir un trato comercial para escribir un libro puede pensar que como estamos viendo la sociedad mira aquí a Rodolfo sacó un documento sí pero es más yo creo que hay una confusión de roles es decir es una percepción de al igual que yo que sé has te has colgado el póster de Johnny Depp en alguna película donde ha sido el malo ¿vale? y has interiorizado que el malo tiene una serie de características y tal pero oye el actor es guapo yo creo que llega un momento en el que incluso ante las noticias tú no estás viendo a la persona que ha cometido el delito sino que estás viendo el personaje y te enamoras del personaje como si fuera un personaje de la película pero eso estamos ya estamos más en el campo de las fantasías yo creo que esas personas que tienen esa motivación por la fama del personaje fácilmente se le cae en el momento en el que conocen o tienen acceso directamente a esa persona salvo que tengan construido ya en su mente una realidad paralela ¿no? donde ese personaje pues lo tienen tan idealizado que no serían capaces siquiera de porque realmente están de ver la realidad ¿no? porque están relacionándose con su propia percepción la percepción que ellos han interiorizado de esa persona y no como es realmente esa persona ¿no? y luego tenemos el último caso que es el tema de la un poco la ficción a la aventura ¿no? es decir, personas que en el fondo tipo Bonnie and Clyde ¿no? bueno saben que con ese tipo de estando al lado de ese tipo de personas tendrían una vida bastante entretenida y bueno le gustaría ¿no? otro otra componente de ese glamour que estamos que estamos barajando entonces fíjate como hemos desglosado siete motivaciones pero que en una persona no solo puede actuar una u otra sino que pueden actuar varias mezcladas quiere decir que la posibilidad de combinaciones es es muy amplia como para llevar a una persona a despertar una cierta simpatía hacia ese tipo de de personajes pero aún así Laura para si quiere que vayamos un poquito más hacia no sé si la conclusión pero lo que quiero que tengamos claro es que no es posible entender la hebristofilia estudiando solo al personaje que despierta la hebristofilia sin tener en cuenta la personalidad de quien experimenta la hebristofilia ¿por qué? porque hay unas condiciones psicológicas que se tienen que dar en las personas que experimentan hebristofilia es decir, esto no se le da a cualquiera y ahí es donde vamos a desplegar una serie de condiciones más de personalidad sí yo sigo hablando y ya si acaso pues reaparecerás tenemos que considerar una serie de condiciones de personalidad que favorecen en la persona que experimenta la hebristofilia que esto suceda y normalmente ¿qué son? la baja autoestima personas con baja autoestima son más predispuestas a experimentar hebristofilia porque dependen de la validación social o de la validación de esa persona consideran que en la medida en la que esa persona consigue la validación de esas personas podrían sentirse útiles en algo ¿no? conecta un poquito con esto del síndrome del salvador del síndrome de la persona que quiere completar digamos tener un propósito vital de ayuda ¿no? pero también de la validación social es decir oye en la medida en la que yo consigo mostrar al mundo que esa persona es una persona mostrar al mundo que el mundo está equivocado con esa persona ¿vale? pues voy a obtener una validación social voy a tener un reconocimiento ¿vale? y luego tenemos historias de abuso personas que han sufrido a su vez abuso y bien empatizan con esa persona porque creen que esa persona también es el resultado de ese abuso y de alguna manera consideran que esa persona la que la que despiertan la que dirigen su bristofilia es una versión potencial de ellos mismos que ellos mismos podrían haber sido así ¿vale? o simplemente porque han normalizado a través del abuso ese tipo de conducta y encuentran una cierta familiaridad al estar cerca de personas delincuentes que tienen ese tipo de conducta ¿no? Robert y por ejemplo las mujeres porque te estoy escuchando que no han tenido una figura protectora en el hogar es decir que no tal vez no han tenido padre o no han tenido una familia presente que yo he conocido personas así y eso obviamente marca el comportamiento ¿será que también esta obsesión por estos asesinos es esa búsqueda de protección el no haber tenido en la infancia una figura paterna? porque normalmente asociamos un poco la protección a las figuras paternas ¿puede influir en esta hibristofilia? no sé si una figura paterna pero puede influir el hecho de haber tenido algún tipo de conflicto no sé si a ver conflicto quizás no sea la palabra algún tipo de disfunción con respecto a figuras de autoridad relaciones con figuras de autoridad da igual que la figura de autoridad haya sido el padre haya sido el maestro la maestra pero que no hayan tenido una relación sana con alguna figura de autoridad pero esto no automatiza por efecto por mecanismo de causa-efecto que toda aquella persona que haya tenido algún tipo de problema porque le haya faltado la figura de autoridad o porque hayan sufrido abuso por una figura de autoridad al despertar hibristofilia puede ser una de las causas pero esa causa no es sistemática es decir no todas las personas a la que sucede eso van a van a experimentar hibristofilia pero puede ser un elemento que que genere eso sí porque al final lo que genera es esa necesidad de salvación de salvar a alguien vale o esa necesidad de sentirse protegidos normalmente la necesidad de salvar a alguien y la necesidad de sentirse protegidos que son casi antitéticas pero provienen del mismo origen que es una relación disfuncional con la autoridad Roberto y que tipo de tratamiento psicológico farmacológico tú lo explicas mejor que yo deben recibir estas personas o sea es algo que requiere tratamiento esta hibristofilia consellando que la hibristofilia es una preferencia yo no no me atrevería a recomendar ningún tratamiento salvo que la persona que siente esto reconoce que esta condición le está condicionando valga la redundancia en su vida le está provocando comportamientos decisiones que consideran que no son adecuadas por meterse en determinadas relaciones por cultivar relaciones tóxicas en fin por equis razones y que al final bueno deciden de alguna manera desintoxicarse de ese de esta preferencia pero que es una preferencia no es no 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 debemos considerarla repito una una anomalía que tiene que ser corregida necesariamente porque además hay distintos niveles no todo hay personas que se quedan simplemente con la fantasía al igual que personas que fantasían con fantasean con la posibilidad de de ser no quiero decir la palabra por el tema de youtube pero en fin eso que sucede a una persona que va por la calle sola y que alguien pues le hace algo ah ya ya fantasean con eso sí pero jamás le gustaría fantasean simplemente pero no mira roberto y estos asesinos seriales sí de verdad pueden querer a estas mujeres o estas personas que se sienten atraídos por ellos o sea aunque son asesinos te pregunto porque una vez oí alguien diciendo que hasta los hombres más perversos específicamente hay una periodista muy conocida en latinoamérica que se llama abel hernández ella se dedica a estudiar el clímico organizado entonces ella tiene una teoría que ella dice aún los hombres más perversos más sanguinarios de la historia han necesitado ser amados por alguien y ella dice que todos estos delincuentes este tema del chapo guzmán los chapitos porque ha investigado mucho el narcotráfico está soportado en una red de mujeres que son las madres las esposas de los narcotraficantes que son capaces de abrazar un hombre sabiendo que en la mañana probablemente mataron a 20 o 30 personas y ella tiene la teoría de que el hecho que haya mujeres permisivas hace que estos hombres encuentren un recticio de cariño de amor de afecto y que eso alimenta la posibilidad de estar delinquiendo todo el tiempo ella no es psicóloga es periodista pero bueno ella tiene una teoría muy interesante por eso es que no voy a andar tanto en eso porque es otro tema pero como te estaba escuchando puede ser que estos hombres efectivamente encuentren estas mujeres con hibristrofilia esa fuente de afecto que tal vez ellos necesiten a ver tenemos que diferenciar una cosa es la proveniencia cultural de una persona por la que desarrolla una serie de vínculos con una familia familia latina en Colombia ¿no? un país que está muy considerado el salvador ¿no? países que han tenido que tienen mucho crimen ese crimen claramente pues esos criminales suelen tener relaciones suelen tener relaciones suelen tener un concepto de familia muy latino ¿vale? exacto al igual que en Rusia lo mismo ¿no? por como está concebida la familia rusa muy conservadora o la mafia italiana ¿no? es decir excelente ejemplo son crímenes son criminales son personas que llegan al crimen porque pero arraigados en una cultura de la que se impregnan de valores como es la familia como es el amor y que ellos matan sí pero está de alguna manera justificado por aquellas personas que forman parte de su clan exacto pero con lo que pasa con los chapitos también ¿no? de hecho lo mencionaste y me acordé que incluso Anabel Hernández dice que el mejor ejemplo de esta red de narcotráfico que hay en México es precisamente la mafia siciliana ella lo dice ¿no? incluso explica que en estos países mira que interesante para desmontar estas mafias una de las cosas que ha hecho el gobierno es quitarle la custodia de los niños pequeños a estos delincuentes para tratar de darles un entorno diferente porque normalmente decía ella por ejemplo a ver el chapo el chapo tuvo a los chapitos ¿no? que son sus hijos y que continuaron el negocio familiar del narcotráfico entonces ella dice claro estos niños que nacen en un entorno delincuencial incluso se sabe que por ejemplo el chapo le compró a su hija más pequeña desde un año una pistola o sea él quería mira que interesante él quería que sus hijos siguieran replicando el negocio del narcotráfico y dice Anabel Hernández para evitar eso hay que sacar a los niños del entorno familiar pero porque son culturas que tienen en la actividad delincuencial una forma de protección y de sustento de su propia cultura exactamente pero la ibristofilia es diferente la ibristofilia surge en aquellas personas que no tienen relación alguna con esos criminales pero despiertan una empatía es decir no hay un tejido cultural que fomenta un tipo de apego por el cual bueno sí es que mi marido ha matado a 50 personas pero es mi marido le quiero porque le quiero desde que teníamos 16 años y es mi familia y es mi protección que es diferente aquí estamos hablando de personas que no conocen generalmente al asesino al delincuente al criminal pero despiertan una empatía pero la pregunta que yo te decía Roberto es es posible digamos que estos criminales el caso de Daniel pueden estos criminales estos psicópatas enamorados de otra persona protegerla cuidarla o eso solo está en el imaginario de la admiradora o del admirador yo creo que llegan a establecerse relaciones de conveniencia sobre todo cuando está el crimen de por medio no sé si llegan a querer pero a lo mejor llegan a percibir que les conviene tener cerca a alguien que le aporte algo no sé si me explico porque claro si estamos hablando de criminales psicópatas un psicópata no es capaz de expresar el amor tal como nosotros lo conocemos pero sí que puede proyectar algo que se parezca en la superficie ¿vale? y lo hace por pura conveniencia pero puede ser que encuentre a una persona que se conforme con eso que interesante bueno la verdad es que ha sido un programa fascinante porque a mí me llamaba mucho la atención yo te comentaba que la gente entraba a veces al chat y entonces decía que me descuartice a mí es muy guapo un hombre tan guapo no puede haber cometido ese crimen y yo decía yo no sé yo no asocio un hombre directamente si me dieras a elegir entre Edwin Arrieta que era una persona que aportaba que trabajaba que ayudaba a su familia y Daniel Sancho me quedo mil veces con Edwin en todos los sentidos pero ¿por qué? porque tú en tu concepción de lo que debe ser una relación sana para ti está el trabajo está la aportación de dinero a un proyecto común está la posibilidad de construir algo con alguien ¿vale? y a lo mejor no priorizas otro tipo de cuestiones como pueden más propias del Instagram ¿no? de por así decirlo la parte estética el glamour a lo mejor a ti te atrae y te despierta eso como los como se llaman los sapios sexuales ¿no? a mí me encanta por ejemplo un hombre inteligente conversador con el que puedo hacer proyectos en mi caso no pesa ni siquiera que sea un hombre hiper atractivo para mí o sea me gustan otras cosas entonces claro es un poco lo que tú estás diciendo no solo es analizar a Daniel es analizar también a sus admiradoras porque yo sé que yo nunca sería una admiradora a él porque no tiene nada te lo digo sinceramente que a mí me atrae si no parece un hombre vacío no hacía nada con su vida se prostituía es decir ¿qué puedo yo admirar de ese hombre? eso porque tienes otras preferencias y eso es lo bueno del mundo de que la gente puede tener preferencias diferentes ¿nunca te ha pasado de ver a alguien esa persona típico hombre feo feo pero intelectual por supuesto a lo mejor no tan adinerado pero con una con pareja así incluso llamativa pero ¿qué hace esta mujer con él? ¿tendrá dinero? no, no tiene dinero pero claro la parte intelectual que bueno despierta el atractivo en esa mujer por ejemplo por supuesto ahora estoy pensando muchísimos nombres no voy a decir ninguno para no incomodar a nadie pero por supuesto o sea con los hombres y ahora los tengo muy en la retina que físicamente no son tan atractivos pero son hombres tan inteligentes que te seducen o sea tú lo vayas a avisar me ha pasado incluso a mí es decir estás y tú dices o sea ¿qué es lo que ejerce ese magnetismo? si ni siquiera físicamente es un hombre wow que tú digas pero cuando hablan o sea ejercen un magnetismo y un encanto te voy a decir un hombre pero era un hombre muy guapo cuando joven Mario Vargas Llosa es mi actor favorito mi sueño es conocerlo algún día aunque sea por zoom y o sea yo lo veo y Mario Vargas Llosa era un hombre bastante mayor o sea realmente pues mucho mayor que yo pero yo lo veo y como cuando lo veo pienso en su equilibrio en esa capacidad creadora brutal que tiene porque a mí sus novelas me encantan La ciudad de los perros Travesuras de la niña mala La conversación en la catedral entonces me parece un hombre guapo mira que es curioso que tal vez uno lo ve y dice pero es un hombre muy mayor ya para ti y todo lo demás pero me encanta yo lo veo y me parece guapísimo te digo al igual que hay mujeres que tiene que experimenta un atractivo para hombres mayores 20-30 años que desde los 20 años buscan hombres de 40 de 50 y que repetida a veces tienen ese tipo de preferencias pues por tanto son preferencias otra cosa que llega un momento en tu vida que pese a tus preferencias ves que quieres construir algo y que esa tipología de persona no te aporta no te permite construir por las razones que sean entonces te planteas otra cosa pero repito se trata de una preferencia no es ninguna digamos no es ninguna anomalía que haya que corregir pese a que en este caso la hibristofilia esté asociada a personas moralmente detestables así es bueno Roberto pues ha sido muy interesante la verdad el programa siempre contar con una visión experta ayuda mucho porque obviamente uno tiene sus ideas pero no es como tener un especialista que nos pueda traer luces sobre este tema y mi conclusión te diré que bueno hay gente que se siente atraída por estos hombres tal vez por lo que tú estás diciendo ese sentido de testosterona de adrenalina estoy con el chico malo lo puedo cambiar lo puedo salvar a lo mejor son personas que han tenido algún tipo de trauma asocian el disfrute con la violencia tal vez con el peligro y bueno hay de todo en la viña del señor dicen en mi país es un buen resumen Laura sí desde luego bueno Roberto muchísimas gracias por haber venido le pido a la gente que está en el chat también que se suscriban al canal me regalen un like compartan el link de este video en todas sus redes sociales y por supuesto vayan también al canal de Roberto él tiene videos muy interesantes de diferentes temas y también apóyenlo con su suscripción porque es un muy buen creador de contenido y un gran profesional gracias Roberto mira a mí me encantan los animales me encantan sí señor pues ha sido un placer Laura y estaré a disposición y siempre un placer también muchos recuerdos a toda la persona que nos están siguiendo que no sé o que han seguido este directo o que lo verán en digamos de aquí en adelante no hasta la próxima gracias gracias Roberto un besito y un abrazo chao 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 Gracias.